Resulta llamativo que en plena era de adelantos tecnológicos solamente haya un solo aparato que está específicamente diseñado y fabricado para reducir la humedad ambiente. ¿Qué puede beneficiarte este tipo de aparatos? Hagamos una breve encuesta. A ver, tu casa tiene problemas de manchas de humedad, hongos en las paredes, los cristales se empañan y chorrean, a los pisos les resulta difícil secarse, hay un permanente olor a humedad en el aire cada vez que entras. Si tu casa tiene alguno de estos problemas, y ni hablar si los tiene todos, seguramente lo que vas a oír en estos próximos minutos te va a interesar mucho, porque ni más ni menos te voy a contar en qué consiste un deshumidificador y cómo funciona, y cómo puede ayudarte a solucionar parte de esos problemas. Cualquiera sean los problemas que mencionamos anteriormente, todos tienen el mismo origen, es un exceso de humedad ambiente. Convejamos una cosa, el aire que respiramos en realidad dentro de nuestras casas siempre tiene un porcentaje de humedad que es en definitiva saludable. El problema resulta cuando esos niveles de humedad se disparan a 90 o 100%. Se considera que cuando el aire está en un 100% de humedad está saturado, ¿qué quiere decir esto? Que no puede contener más vapor de agua en suspensión. Entonces toda la humedad que generemos dentro de la casa va a terminar condensándose sobre toda la superficie fría, es decir, pasa de un estado de vapor a líquido. ¿Y cuáles son esas superficies? Y sobre todo las que están en contacto con el exterior, lo vas a ver patente en los vidrios, en los cristales de las ventanas, en las paredes que van al exterior, en los pisos, en los cielorrasos. Sobre todo esos sectores va a empezar a haber exceso de humedad y todos los problemas que están relacionados con ese exceso de humedad. Entonces en ese sentido, el deshumidificador, que ahora te voy a contar de qué se trata, es un aparato que funciona excelentemente bien como para reducir esos niveles de humedad altísimos a niveles mucho más saludables. Te dije que te iba a contar de qué se tratan los deshumidificadores y cómo funcionan. Seguramente para muchos de ustedes no es una novedad, pero muchos otros seguramente no los conocen. Acá yo tengo, cerca mío, un mini deshumidificador. Es un aparato especialmente diseñado para ambientes más chicos y hay otros obviamente para volúmenes más grandes, pero básicamente todos tienen el mismo funcionamiento. ¿Cómo actúan? El deshumidificador en sí absorbe aire del ambiente, aire húmedo del ambiente, ese aire penetra en el aparato. Aquí dentro del mismo, que lo condensan y lo depositan justamente en este receptáculo, que es fácilmente sacable, inclusive en algunos modelos más grandes, tiene una manguerita que le permite conectarlo a algún desagüe. Ese aire va perdiendo humedad dentro de este aparato y vuelve al ambiente mucho más seco y precalentado. Los beneficios del funcionamiento de este aparato empiezan a sentirse desde el mismo momento en que se conecta. La humedad ambiente va a ir bajando y te puedo asegurar que en pocas horas de uso uno puede llegar desde un 90 a un 100% de humedad a unos saludables 40 a 50%. Vamos a ver ahora, en nuestros próximos minutos, cuáles son los beneficios principales para tu casa. Prometo contarte todos los beneficios de los deshumidificadores y los lugares sobre los que no actúa. Por eso arranquemos ahora con las ventajas. Las ventajas tienen que ver en principio con todo lo que viene de la reducción de la humedad del aire. En principio, las cosas empiezan a secar. Se secan las paredes, se seca la ropa que tenemos alrededor, no se empañan más los vidrios, los pisos también se secan mucho más rápido. El aire empieza a ser mucho más saludable, si se quiere. Y esto es especial para todos aquellos que tienen problemas de enfermedades o afecciones respiratorias, como asmas, rinitis o alergias que tienen que ver con el hongo y los modos. Lo mismo que para gente que sufre afecciones de movimiento, como por ejemplo reumatismo o artritis. Les puedo asegurar que para aquellas personas que habitan casas con ambientes muy húmedos, es un verdadero calvario vivir. Entonces, en principio, al reducir la humedad del ambiente, el aire se torna mucho más saludable. Amén de todo esto, también se reduce la cantidad de ácaros que están dando vuelta por el aire y que están asociados justamente a la presencia de la humedad. Dos de los principales beneficios del deshumidificador. En principio, al bajar la humedad del ambiente, lo que logramos es secar las paredes. Y cuando secamos las paredes, le estamos quitando el principal sustento al hongo. El hongo es un organismo que crece, está asociado directamente a la presencia de humedad en paredes. Cuando nosotros logramos secar esas paredes, imagínense que le quitamos el principal alimento. Si uno hace una buena limpieza de hongos en las paredes, para lo cual te recomiendo un enlace de mi canal de YouTube donde te explico cómo hacerlo. Si logramos hacerlo de la forma correcta y las paredes no vuelven a humedecerse, tengan por seguro que el hongo no va a reaparecer de la misma forma que lo está haciendo ahora. Otra de las grandes ventajas, de las grandes ventajas que tiene este aparato, tiene que ver con el secado de la ropa. Yo les voy a contar al respecto una pequeña anécdota que tiene que ver cómo tomé yo en contacto con el conocimiento de estos aparatos. Resulta que muchos años atrás me tocó proyectar y construir una casa para un matrimonio que venía de Italia. Ellos me habían contado que en su momento ellos tenían una casa en una zona fría, con mucha nieve, en el norte de Italia. Y su principal problema consistía en que les costaba mucho secar la ropa de diario, tanto la que venía del lado de afuera como la que lavaban. Este problema lo tuvieron hasta que tuvieron la feliz idea de comprar un deshumidificador. Lo que hicieron a partir de ese entonces, ellos tendían la ropa en un tendedero portátil, la colocaban dentro de un baño, encendían el deshumidificador dentro del baño, regulaban la humedad para la cual querían que funcionara, cerraban la puerta del baño y el otro día cuando se levantaban la ropa estaba seca. Por eso realmente desde este punto de vista, este es un beneficio muy importante. Sobre todo de cara a tiempos climáticos o a inviernos, por ejemplo, en donde por ahí uno no puede sacar o orear la ropa al exterior, o no hay sol o ni siquiera tenemos el espacio o el patio suficiente como para poder hacerlo. Desde este punto de vista, es muy bueno colocar la ropa en un ambiente cerrado, en un ambiente más chico y bueno, colocando un deshumidificador, que no hace falta que sea de gran tamaño, podemos acelerar los tiempos, sobre todo en aquellas épocas en las cuales el clima no nos acompaña. Había prometido ser sincero con vos y contarte en qué casos no sirve el deshumidificador. Hay muchos que creen, por ejemplo, que si tienen humedad relacionada con problemas de cimiento, el deshumidificador puede solucionarlo. Bueno, esto no es así. Lo que habrá que ver es cuáles son las causas que están produciendo esa humedad. Seguramente es una deficiencia en la capa aisladora. Tampoco sirve en casos de humedad de filtraciones, cuando está íntimamente ligada esa humedad al agua de lluvia. Cada vez que llueve tenés alguna filtración, alguna gotera. Obviamente, lo que hay que hacer ahí es tratar de ver si no está fallando la capa impermeable exterior o hay alguna grieta. Y obviamente, y demás está decirlo, pero tampoco soluciona los problemas que tienen que ver con roturas de tuberías o cañerías de agua o desagües, para lo cual habrá que actuar sobre las causas que producen esto. Entiéndase bien, el deshumidificador trabaja sobre el principal síntoma, que es el exceso de humedad ambiente, no sobre las causas que lo producen. No es poca cosa. Hay casas que viven con problemas de humedad continuos. Entonces, solucionar todos los problemas relacionados con exceso de humedad es un gran avance, porque logramos un ambiente más saludable y terminar con todos aquellos síntomas que mencionábamos al principio. Teniendo en cuenta todas estas ventajas, ¿en qué lugares de la casa se puede usar el deshumidificador? En realidad, en todos los ambientes que usamos a diario, porque, a ver, una cocina, un comedor, una sala de estar, un dormitorio, es ideal para estos ambientes. Y también, y por ahí no está del todo pensado en ese sentido, pero es muy aconsejable en aquellos lugares que son más pequeños y no tienen una ventilación natural. Por ejemplo, caso típico, las bauleras, los sótanos, los armarios, los áticos, un lavadero, un depósito, por ejemplo. Es ideal como para poder reducir drásticamente la humedad en estos ambientes y solucionar muchos de los problemas que están asociados justamente a locales de este tipo que, como te decía al principio, no tienen una ventana y no tienen la posibilidad de renovar el aire de forma natural. Si todo esto fuera poco, aparte de todo lo que te he contado, el deshumidificador es un aparato que viene en distintos tamaños, que es absolutamente portátil. Es más, los modelos, aunque son un poco más grandes, tienen rueditas de bajo para poder trasladarlos por toda la casa. Tienen un muy bajo consumo, hacen un ruido prácticamente imperceptible de acuerdo al modelo, pero para nada altera el ritmo de vida de la casa. Y son muy eficientes. Es más, yo los recomiendo mucho, sobre todo porque son una buena inversión. Y acá quiero hacer la diferencia entre gasto e inversión. En realidad yo digo que son una buena inversión porque es un aparato que devuelve en beneficios cada centavo que uno gaste. Entonces es de esperar que a partir del uso continuo del deshumidificador dentro de la casa, todos estos síntomas de los cuales hablamos al principio empiecen a solucionarse. Realmente se los recomiendo. Y para todos aquellos que quieren tener una idea de los distintos modelos, de cuánto valen, de cómo poder adquirirlos, yo acá al pie del video les voy a dejar un enlace directo a una de las plataformas más conocidas del mundo para que desde cada país puedas acceder a ver los distintos modelos de deshumidificadores y elegir el que creas más conveniente para tu casa. Como siempre, si te resultaron útiles estos consejos, te invito a que le pongas me gusta al video y en lo posible que lo compartas con aquellos amigos que también están sufriendo este tipo de problemas. Además te invito a que te suscribas a mi canal para que puedas ir accediendo al nuevo material que vamos a ir subiendo pronto donde seguramente es probable que encuentres soluciones a los problemas de tu casa. Así que nos vemos en el próximo video.